Con referencia a cómo se hacían entonces, como guardaba nada, ¿no? Sí. Bueno, normalmente entonces había choza en el campo. Había chozas, como ahora que son cazas y ven, afortunadamente, ven preparadas. Antes no eran, hacían choza de madera, ¿eh? Y ocurrían con pasto, con un rastrollo, con sus mismos pastores, hacían las chozas y, como ven, un pasto de campo, casaras, romaninos y tal, puñan primero, y luego después puñan un rastrollo. El rastrollo que ha dicho, el rastrollo era un trigo. Como antes se cegaba a mano, se cegaba muy alto el rastrollo, o si es el trigo, ya se barra y tal, se cegaba muy alto. Y luego quedaba un margen de rastrollo en el chão de cine. Y de ahí, cegaba un, después se cegaba un reto o chão, y ese rastrollo o facían como en pabeas, o no sé como... Sí, no le chamamos pabeas, en pabeas, y o díamos colocando de arriba para abajo, siempre. Y metían o rastrollo, un u otro, para que cuando chovera, que quedara montado, o rastrollo siempre para que escorrera agua, claro. Siempre para que escorrera agua. Y se tapaba antes, se ha echado el salto y facían o rastrollo. Era la única coberta que tenía, y ahí dormía. Ahí no mía o matrimonio, y los fillos cobera, y todo el mundo. Dormía entonces, era una cosa redonda, y ahí usaba un lado do vicio de la choza, que facían unas camas también con madera y rastrollo, pero no había otra cosa en aquella época. Facían las camas, un par locos, pas atravesados, los romanillos y charas, y rastrollo encima. Y aquí se deitaba el padre y la madre, y aquí el hijo y otro hijo se había, y algunas veces la hija también, todos juntos. El padre ya aquí, el madre y el hijo ya aquí. Fija que cuando se pudiera hacer el asunto, el amor, tenía que tener mucho cuidado con los hijos, pero ya estaba dormido ya. Se había todo. ¿Entonces era la familia toda aquí en Promont? Toda la familia estaba, toda la familia en Ocampo. Pasaban grandes periodos. ¡Claros! Viñan los cachapos andando a la escuela a montar aquí el burro, en Ocampo, a un lugar. Y el padre y el amor, viñan los murros también algunas veces, y otras veces viñan. Pero vamos, era siempre así, ¿no? Los hijos viñan las cabas andando, y el padre estaba en Ocampo, viñan las chozas y morraban en Ocampo, y vivían en Ocampo. Era la familia, siempre. Y andaban cobrados con las cabras, las casovellas, con las vacas, con lo que fuera, con los chinos, con lo que fuera, y estaban siempre allí. La familia era allí. Había muchos que se llevaban meses y meses que no viñan un lugar. Viñan de San Pedro a San Pedro. En San Pedro era cuando se hacían un negocio, se trocaban los postores de ambos, y los arrendamientos se trocaban de arrendamientos, o sea, había arrendatarios, y en septiembre, normalmente siempre por San Pedro, en septiembre, ahí cotado, y si tú te querías ir, cuéste era a trabajar, me dejabas a mí y días cuéste. Pero siempre en San Pedro. Ese era instituto, tiñase un arrendamento de una finca, tiñase que dexaba arrendamento en San Pedro. Siempre se dexaba las cosas… O renovar o cambiar. Pero siempre en San Pedro. Normalmente, normalmente, no había excepción, pero la lógica era San Pedro. San Pedro para trocar de arrendatarios, San Pedro para trocar de pastores, en fin, siempre San Pedro era la época de que se sentía, se trocaba, digamos, o sea, os arrendamentos se trocaban de arrendamentos. Hacían los arrendamentos dos prosotros en San Pedro, normalmente. Y, 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 y… Que el avión de camposanyos nos dejamos, SobAlright por caza días, pues casado, pues… pues os caigas, pues… si creascaban por sjicídense.. Viñahos anandos, pues vivían todo el camino, cundes llegaban aquí, pues a mitad de las veces se vivían cansados. Pero no habían tenido que arrende, ningún… Aprendí • Aprendí… Os cuatro richiño que vinían los pais a través los tatousedos, o vinían atrás con co knights , cuando stages de co reaching y nosotros pues, y, pues, How many by incomes… Y yo, no, porque siempre vivía en un lugar, siempre en un lugar. Y yo, me parieron ahí y ahí estoy. Sí, señor. Ellos dicen, ¿qué puedo decir tú? Ahí me han parido y ahí estoy. Sí, señor. Tela, tela, tela. Tengo 73 años. Bueno, yo estuve en Francia, yo estuve en otros sitios, pero aquí está. Pero ahí me parieron y ahí estoy. Sí, señor. Pero vamos, la gente del campo era así. La gente del campo vivía y los cachacos pues tenían esas gracias. El niño que vivía andando, yo sabía que estaba a 4 o 5 kilómetros. Y viña andando y día. Pero era lo que había. Era lo que había. Era lo que había en aquella época. Era lo que había. Y mal comidos, y mal vestidos. Y sí, 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 sí. Si tirábamos a uno sin lavaje, sin trocarse a romper. Era lo que había. No había difícil. Cuando vivíamos pantalón, te tenías que tirar pantalón, o lavaba muy, y tú tenías que andar por ahí pelete en los campos hasta que se clava, para fotos otra vez. Pelete, pelete, claro. Pelete, muchos. Oye, aquí abajo, aquí detrás, digo por un camino que hay allí, que le llamamos a Fonte Pizarra. Tienes que iría a la Fonte Pizarra, así, bueno, si queréis firmar algo por ahí, la Fonte Pizarra es una cosa que es muy antigua. Está muy feta, está así, una feta como una especie de arco de pedra, de pedra seca. Está bien, está muy bien feta. Ah, pues sí. Se hacía una chaza, si hay una base, ahí la base, ahí detrás, ahí la base, la que se da Fonte Pizarra. Sí, señor. Había mucha gente entonces en aquella época, en el lugar, nunca había unas casas. Y se hacían, se hacían chozos en todo lugar y ahí muraba la gente. Y ahí los cochopos eran siempre, 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 la gente que tenía una que tenía era que poco menos se defendían. Los cochopos ahí, en esas chozas, normalmente eran siempre más pobres, más humildes, más humildes, porque como ya tenía un martillo para sembrar las patatas, tomates y tal, pero los que estaban para ahí eran asenteísticos. Y normalmente ellos vinían a cochopos, a cochopos y a cochopos, los meos peletes ahí abajo. Y eso es el deligote. Le tiraba la ropa y te esperaba que se sequeara, la ponemos otra vez. O para cocerla se estaba rota. A muy. La rovendaba. Sí, sí. Y era así en la época. Y la gente que andaba coganado era así. La gente que andaba coganado era así. Era el día de ir y vio el lugar. Y ese estaba bastante bien. La gente que estaba coganado, como era una cosa fija, aunque le daban poco, pero para comer siempre tenía. La gente que andaba coganado normalmente siempre tenía para comer. Porque en las casas le daban, le pagaban a mayoría de las veces con trigo, curaba un trigo con fariña. Le daban fariña, le daban una cuartrilla, fuera de fariña, patatera. En la época. Y le daban un litro o dos de aceite, le daban tocillo, y a patateras, y a fariñera, ustedes saben que son patateras y fariñeras, a lo que es. A patatera y a fariñera. De hecho, y me lo decían para más adiante, porque un dos temas es precisamente la matanza. Esas cosas. Pero sí, sí. Le daban en productos, digamos. Le pagaban en productos. En vez de pagar con monedas, la mayoría de las cosas se pagaban con productos. Productos que veían en el campo. Lo que había, lo que daban en el campo. Lo que había. Y le pagaban, o para ellos le pagaban con productos en el campo. Y esas gente, poco más o menos, para comer, aunque no eran manjares, pero poco más o menos, tiñan para ir comiendo. Tienen ese descendente. Tiñan para ir comiendo. Tiñan para hacer las cosas, las piñas de patatas, las piñas de tomate, y ahí iban, ahí iban, trampeando. La gente que estaba trabajando en el campo, de pasto y de cabrero y tal, lo que estaba un cobrado. Porque era una cosa fija. Estaban siempre trabajando. Pagaban muy poquitito, pero, vamos, se descendían para juntos de comer. Porque lo que podían dejar de comer, después de una camisa, era más difícil. Comprar tus pantalón, era más difícil. Eso ya, eran palabras mayores. Me sirve pantalón. Eran palabras mayores. Ese es un acuerdo de ellos, que llegó en un materno, vivían bastante bien. Y hay una carta, donde compramos un pantalón, o día antes de San Juan, porque era una fiesta en Trudulá, y o día antes de San Juan, compramos un pantalón de Tergá, de época, porque no había otros. Os otros estaban todos rotos, arrendados. Y viña a la fiesta y no había pantalón. Ese ahí no tiñan, desacerto de zoito oro, que era un bocete. Ese a mí me gustaba andar por ahí, de valles y de historias. Y para comprar otros pantalón, pues era una historia. Para comprar estos pantalón, en aquella época, la gente del campo era una historia. Y por eso te digo que Agarra, normalmente, pues esto ya es una vida... Fabulosa. Fulgada. Para comprarse es fabuloso esto. Y no soy yo porque se conforman, eh. Y yo soy yo porque se conforman. No. Siempre he sido un domaine protestatario de todos. Protestar y siempre estoy primero. ¿Qué ganado era? Eran... Ovejas. Ovejas. En la época, mayormente eran ovejas. Se criaba un rebaño, ¿verdad? tiene un grande rebaño de ovejas. Fíjate si había ovejas aquí en un lugar, que esto sí que es... cosa que no sabe toda la gente, no sabe ni a mitad de la gente del lugar ni a mitad de la gente de España. A oveja merina, que ahí en Australia, fíjate lo que te digo, eh. A raza merina, que en Australia fue de aquí de Salona, de Ferreira. A oveja merina, a raza merina auténtica, es extremeña. Ajá. Pues yo no sabía tanto. Fíjate. Ficía un desierto en los árabes. Fui pa Australia. Fui a Australia. A villera oscala aquí, pa Australia. A raza merina, las ovejas. ¿En qué época? ¿En qué época fue eso? Uff... Quién sabe, muy atrás. Fíjate, la época... No te pago para nada de época, porque te digo, que como no hay un punto aquí de la cauda que me falta, pues yo pienso que hay bastante. He salido. Y la cauda merina, es extremeña, la originaria, es extremeña, la merina. Y la que sigue habiendo, se dice, esa raza, esa raza. Ya se ha mezclado algo, pero, no sé si habrá puro ya, puro no creo que sea musa, pero originaria era de Chile, extremeña. Echamolle, rebaño, cuando están todas juntas. Sí, claro. Rebaño, no le decíamos rebaño, un rebaño de vellas que hay en Tarsit, un rebaño de vellas que hay en Tarsit. ¿Ese fueron cabras? Cabras, una peara de cabras. Las cabras peara. Ten una palabra específica. ¿De vacas? De vacas. O sea, las vacas, no sé cómo las llamamos, que tal van las vacas. Una vacada, una vacada, pero bueno, una vacada. Normalmente decíamos vacada, otra manera de catalogar, no lo tengo, no lo sé. Ya hay otra forma. De cochinos, un rebaño de cochinos. 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 Un rebaño de vacas. Un rebaño de cochinos. Eso no está tan diferenciado como las cabras o vellas. Es que el rebaño y el peara era más... Tal vez porque fuesen los que más había. Claro, porque era lo que era que había más. Lo que había. Está bien. Y ya te digo, y las oveñas mirinas, en aquella época, se ordeñaban, ordeñaban las oveñas que hacían aprisco, sus pastores, con chamizos, que hacían coleñas desde las cincillas, cortaban las cincillas, y los chamizos hacían como una especie de aprisco, que le llamábamos, le llamábamos aprisco, un aprisco, estricto, que había que sacaría a oveñas, a oveñas por azar. Y se ponían un tío detrás con un cacharro por deñalas, y ordeñaban, y otra, y otra, y ordeñaban, pero los rebaños inteiros de oveñas, vamos, los pastores, oveñas, y algún que tenía de las cincillas, o alguna persona, sabía ordeñar, y le llamábamos de aprisco, donde metían las oveñas para ordeñarlas, y sabía, en todas las fincas, casi en todas las fincas, había ocea de aprisco, y ocea de ordeño, facían quesos, en todas las fincas, facían quesos, y casi en todas las fincas, o leite de oveñas, o leite de oveñas, y leite de cabra, en la mayoría de las fincas, había cabra, y había oveñas. ¿Y era misturado o queixo? Había veces que misturado, y había veces que pusiera la parte. Ajá. Se pade faciendo una manera de otra. ¿Cómo se facían los queixos, tradicionalmente? Ah, no, aquí en casa, tenía un cinchos, como había ahora cinchos, ahora no, ahora no, antes tenía un cinchos de esparto, o de cobre, de cobre, de aluminio, láminas de aluminio, fines, y las cortabas a medida, y las cortaban a medida, y a medida que querías el hongo, también, a medida que querías que fuera de la redonda, o queixo, normalmente aquí se vacía de un kilo, un poco más de un kilo, o queixo se había antes, un poco más de un kilo. ¿Deixaban curar? Sí, se dejaban curar. ¿No se comían así frescos? Sí, también. También. También se comían frescos. ¿Evo tenía pimento, pimentón? No. Aquí, en aquella época, no había sal. En aquella época, se curaba el queso con sal. No más. No hay. Y me sentía que un tonto, un tonto, un tonto zobar. Era coa mujer, le gustaba que zobara un tonto. Dicían, os antiguos, os antiguos decían, que eso es coa mujer, le gusta que zobara un tonto. ¿Qué otra cosa? Ah, voy a preguntar. Antes, falo pastor para o que guarda as ovelhas. Sí, o pastor y o cabrero, o que guarda as cabras. Ten una palabra específica también. E o gallón que guarda as vacas. O que? O gallón. Ese guardaba as vacas. E o que guarda os cochinos? Porquero. Porquero. Cada un ten o sebo. Sí. Cada un ten o sebo. Un gué gañón, o trega porquero, o trega pastón, o trega cabrero. Cada un o sebo. Porquero os o un tiño te... Sí, señor. E vamos, entón, outras palabriñas así, en referencia aos animais. A cría da ovella, creo que chamou antes borrego. Borrego. Un abro lugar aquí, borrego. No hace un diabeto era un borrego. E un cabrito, un cabrito. Que é o da cabra. Un pequeno cabra. E un becerro, un becerro. Vale. E... ¿Hay algún nome para cando empeza a ser xa un poco grandinho? Por ejemplo, un becerro. El becerro da normalmente al gallojo, pero vamos, ya hay más castellales. Ya no hay palabras. O becerro es un becerro, siempre. Y había muy pocas barcas entonces. Había muy pocas barcas. Y cuando es adulto, ¿qué? Un toro. ¿Y si es capado? Un boi. Hay sitios que no distinguen, pero diferencian. Un boi y un toro. Un toro y boi. Un toro y boi. Y las ovelles, entonces borrego, y después a gran niño carneiro. Y la cabra cabrito y macho. Un macho. Un macho cabrero. Ese es macho. Ese es macho de todo. Ese es macho de todo. Otro es toro, becerro... Pero este es macho, es macho. Es macho de la cabra. Vale, vale, vale. Cuando damos a vida de los campos, cuando decías macho, sabías que era un macho de una cabra. Sí. Porque el carnero trabajaba como carnero. O toro como toro. O... O cuchillo como barraco. O cuchillo era barraco. Barraco. O sementar baraco, sí. O sementar baraco. O da cabra macho. O da cabra macho. O da cabra macho. Muy bien. ¿Qué me falta por saber? Ah, o que teñen as ovelles? Aban. ¿Cómo es? Aban. Vale. E cando hai o tempo de... Chuquear. ¿Cómo es? Chuquear. En vez de quilar, chuquear. Ajá. Aban, ahora precisamente estamos... Precisamente hemos feito lo que estamos facéndolo ahora. El tiempo. Antes estuvieron facéndolo. Antes estuvieron facéndolo... Un parente que ten... Bellas ahí estuvieron facéndolo. Yo se había feito lo hace tiempo. Y también teñen ovelles, ¿sí? Ainda fai con... No. No sabes, fai toda la madre. Con apia. A moza no fai nada. Y ya no queremos trabajar aquí. Traballan mucho, ¿sí? O pastor... O respirador trabaja mucho. Os chuqueadores... É un traballo duro. Chuquear sovelles. É un traballo... É un traballo... Ainda hoxe... Hoxe tamo máquina e todo... Continúa a ser duro. É duro traballar. É un traballo duro do campo. O chuquear sovelles. O chuquear sovelles... O chuquear sovelles... É un traballo máis duro do campo. Porque... Normalmente tenés que agarrar sovelles. Tenés que tirar o choque. Tenés que ligar. Ligar... Ligar... Lo que decís... Ligar a cuatro patas. Cuatro patas como gordo. E atadas... Para que no pateen. Para que están chuqueándolas. Tenés que chuquear... Tenés que agarrar... Tenés que... Varias postures... É un traballo moi pesado. O traballo de chusquear o velle... É un traballo moi pesado do campo. É un traballo moi pesado do campo. É ala... E ala... E ala... Ala... Antes se facían... Se facían... O venos delante. Na me chamamos... No venos delante. Al iá... Había que saberlo facer tamén. Todo o mundo nos doía... Ello non se facerlo. Pois xa... O asunto do gravo xa... Xa era bello xa. Xa era grande. Digamos. Pero a xente que sabía facer iso... Estaba bonito tamén. Facían como un moa rodilla de sal da cabeza. E estaba bonito de facer. Estaba bonito de facer. Estaba bonito de facer. E iso despois... Se mete en sacas. Agora se mete en sacas. Ahora na graxa non se diría ni nada. Se agarra todo rebullado. Se mete en saca grande. De 40 a 50 kilos a saca. E sa leva. Sa vende. Pero vamos. Agora este ano o milla dá para pagar o... O choqueado. Pero normalmente non dá para choquear. Ni preis. E non paga ni a choquía. Non paga a terra. Non sobexias. Agora normalmente... Este ano... Agora pasaba xa dú. Bueno. Para iso e para... Non mo si é justo ninguo cerveza. Se que? Ah non se pregunso por iso. Antes... No daba ni para iso. Agora xa dá hasta para iso. Para levar o cerveza o que está... Traballando lá. E bueno. E para pagar o hermoso. E iso. Agora normalmente... Na fica grande na... Pero non é que teus pocas. Por exemplo. E iso por exemplo. Que teño pocas. Un día antes. Pois preparo para comer. Para mañana o hermoso. Le preparo o hermoso. E tal. E algumas vezes antes. Agora xa revixeiro. Antes xa revixeiro. Antes xa revixeiro tamén. Sí señor, creo que se ha ido esta palabra, pero para que quede bien grabada, o que extraemos... Orden ya. Sí, y o que sale... Leite. Leite. Orden ya, o leite, o leite a la oveja. Eso, y donde está la oveja, a 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 la oveja, vale, 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 es una particularidad, porque por ejemplo en Malpica, la oveja tiene a mox. ¿Cómo dices? A mox. A mox. Pero no es a mox, no es a uveja. Probablemente a uveja. Sí señor, muy bien. Muy bien. ¿Otros animales que había? No sé, galiñas, coelhos, criámonos también. Sí, sí, sí. Y hay, 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 y hay. ¿Qué otros animales se tenían? No, las ideas de caseros, no hay, hay carrería, sí, ganso, parros, y todo eso. Sí, había, en las casas antiguamente había incluso eso. Nada, aquí en casa había, aquí un currá grande, que yo tenía un currá grande aquí detrás, y había de todo ahí, había animales, había cuchillos, había galillas, había coelhos, había de todo ahí. Y después para el trabajo era el burro, ¿no? Sí, para el trabajo era el burro, el burro, el burro, el burro también. Un burro. Nada, aquí burro pocos. Era más mulo que... Más murros. Nada, normalmente aquí era más mulo que el burro. Sí, sí, sí. Aquí había un montón burros, de la época. El burro, el que tenía el burro era que el que tenía cabellá a sonrar. Y un burrillo, se montaba un burrillo por allá, y dios a traballar de forra. Ahí para fin, que se traballa. Y por la tarde agarraba un burrillo y se vinían para casa. Allí montado, para no llegar cansado, ¿verdad? No llegaban para la casa. Porque se comía poco. Y tenía que ir mucho tiempo andando, cuando llegaba, estaba cansado. Y el tío que así que te montaba para la casa, no te quería ir a la. Claro, claro. ¿Sabes? El patrón. Sí, sí. Llegaba cansado, y si no trabajábamos como él le quería, el día siguiente te dice, tú mañana no vengas. Y te tenías que dar en casa. El patrón, generalmente, falaba castellano. Ah, claro. Entonces, eran gente que viña todas estas fincas por aquí. Todas estas fincas que hay por el Chorras. O lugar, no tenía apenas terreno ninguno. Un otro lugar, es una de las jurisdicciones bailarinas de Extremadura. Un otro lugar. La jurisdicción me refiero en territorio que tiene lugar, o que pertenece a un lugar. Y lugar no tiene nada. Lugares son cuatro hortos, aquí, ordenada nada. Entonces, conde sin marqueses que estaba ordenada. Grandes extensiones. Claro, conde sin marqueses, nada más. Que viñan de fuera, viñan... Y a un lugar de Ferrer, viñan dos o tres fincas bollares que echaban, ¿no? No sé si vosotros habíamos fincas bollares. Sí, sí. De lugar. Fincas de lugar, que eran de lugar propio. Daquela época. Y viñan dos condisos marqueses, y o régimen, le daban una finca a aquel y otra finca a otro, otra finca a otro, porque habían sido vos para ayudarles a guerra o para ayudarles a otra historia. Y hizo lo que pasaba aquí, en un lugar, y el lugar se quedó sin nada. Y el lugar ha sacado aquí, metido de aquí en un río. Moneterían todo. Y había finca a bollares en un lugar. Y hasta a raíz de ahí, pues, moneterían todo. Y fue a parar, y por eso dijo que aquí, os condisos marqueses, viñan todos a raíz de ahí, de... Yo ya en esa vida, ya lo tengo emitido, pues ya a Italia no voy a saber. Pero ahí era a raíz de ahí. Era a raíz de que a gente, os condisos marqueses viñan a raíz de que habían ganado, habían dado dinero para algún Italia por ahí, para alguna iglesia, porque todas esas cosas eran los curos y los de la iglesia. Y la iglesia después se los hubiera dando al cachorro para que después los cuidara, a él. a él, y no ocurre mucha gente, pero sabemos, afortunadamente, pero en aquella época o clero y de esa gente tigía a mitad de la finca que eran bollares, eran de iglesia. Porque se habían ganado huela, no lo que fueron de él. Y luego después les ha ido repartiendo a esa gente, o que les ha ido construyendo iglesia, y les ha ido haciendo tal, le daban una finca, y hacían, desde un lugar, desde que no hacían nada. Este es mucho otro lugar, pero en un lugar, normalmente está aquí encerrado, y tiene una colección muy pequeña. Es decir, las personas de AP, que tienen un terrenito pequeño, y después lo que hay son grandes latifundios. Las latifundios, es eso, es la palabra. Un gran latifundio. Aquí hay, este que estoy parlando, o tal Peiró este, no sé cuántas hectáreas, hay una partida de hectáreas, hay ya tres o cuatro mil hectáreas, un arreglo y otras arregladas. Seguro que tienen tres o cuatro mil hectáreas. No, no hay pocas cosas. Y ese ave veo ahí, y ahí ha montado eso, y ahí ha montado un cebadeiro, o sea, un cebadeiro, y ahí ha montado un secadero de jamón, y eso, y ahí hay jamón, si vos querés llevar un jamón, un poco jamón, eh, ibérico puro, de bellota puro, eh. Y ahí, y ahí habrá miles y miles y miles de jamón, ¿sabes? Y ha sido a raíz de ahí, pero éste, éste se ha comprado, éste se ha vendido aquí de segunda, pero os primeros, os primitivos, que eran os condiciono marqueses, que les viñan de Madrid casi todo, y con todo lo que había salvado a Madrid, os beneficios y os prejuicios, pero prejuicios poco, como que uno pagaba más gente, era todo difícil, era todo difícil. Difícilmente podían perderlo. Era todo difícil.